La fiesta de Agostinas, Cibarland, es algo que la gente espera. Nosotros el año pasado dimos la nota grande. Un millón de personas se acercaron a las diferentes actividades que la alcaldía de San Salvador planificó en la Semana Agostina. Sabemos que esa semana es no solamente la fiesta de San Salvador, sino que es la fiesta de todo el país. Y nosotros siempre queremos estar a la altura de dicha actividad. Así que nosotros nos hemos venido planificando desde hace bastante tiempo para darle lo mejor a la población salvadoreña que va a disfrutar de estas fiestas como nunca antes porque vamos a superar las del año pasado. Va a ser en la zona del Estadio Pucatlan, Cibarland, los espera ya dentro de un par de semanitas. Vamos a disfrutar en familia y va a ser para el agrado de grandes, pequeños y de todos los adultos. Gracias.